Mire, todo lo que estamos viendo apesta y todo lo que estamos teniendo la oportunidad de escuchar es verdaderamente lamentable. El deterioro de las instituciones, de la credibilidad del gobierno y en definitiva, en general, de la credibilidad de la política debe cesar ya. Y merecemos los españoles explicaciones por parte del presidente del gobierno, que es el principal responsable de todo lo que está sucediendo y toda la información apunta a él. Y aquí no se trata de ser ventajista, se trata de obtener las respuestas a las preguntas que el conjunto y que la mayoría de los españoles nos estamos haciendo hoy. Todo lo que está diciendo el señor Alhama es extraordinariamente grave. ¿Y la credibilidad? Oiga, quien tiene que responder es quien está siendo interpelado y quien está siendo interpelado es el presidente del gobierno. Ya está bien de esconderse. Los españoles merecemos y exigimos explicaciones. Es verdaderamente lamentable. Y es el único que tiene la capacidad para desvelar y para acreditar todo lo que está saliendo.